Salir? Salir al esto. Salir. Y tres. Bueno, ya lo que salga, eh. Yo ya tengo. A ver, ¿qué nos ha salido? Me sale el manejamiento iniciado. Nosotros no. Entramos. Vale, vale. Adelante. ¡Adelante! ¡Aco! ¡Pegarle a Cierro! ¡Pegarle a Cierro! ¡No! ¡Que quiera grezca! ¡Que quiera grezca! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡No nos dejamos bailar! ¿Quién me ha pegado a mí? No sé. Yo a mí como me lleva a Ico. ¿Dónde digáis? ¡Ah! ¡Lol! ¡Yiha! ¡Ay! Que raro, tío, que no hay nadie por aquí. Ni Cristo, ¿no? ¡Eh! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡A lo oro! ¡A lo oro! ¡A lo oro! ¡Vendrán los otros! ¿Escucho coche? De estará muy lejos, ¿no? Escucho, escucho coche. ¡Ahí viene! ¡Lo veo! ¿Por qué se van para allá? ¿No vienen para acá? No ¡Oh, lo he matado! He matado a uno, he matado Bueno, lo he noqueado Están ahí, ¿eh? Se mueve el coche Sale el coche Se ha ido, ¿no? Sí, se ha ido ¿Dónde están? Eh, me pillo Ha salido a toda hostia el coche, el cabrón Peor, está en la Casa Blanca Bueno, pues pillamos las zonas Cuando vayan a entrar Sí, se han matado Eh Bueno, no Me ha aparecido un tío Sí, tío, igual que a mí Me ha rayado con eso Los veo, los veo Ahí Me acabo de correr Ahí, se me hizo para el otro lado Lo están disparando Ahora se van a reír Eh, maldado Ahora se van a reír Que tienen que hacer que venir ellos Uy, ya O pincharle a rodar el coche Ah, que tiene otro coche Hijo de puta Sí, pero se han dejado a un compi Eh, veo un tío, veo un tío Ahí Dos Salgo Otro, sube, sube otro Tocado Otra Noqueo Abre Me abro, me abro Me abro A ver si pillo Que no lo Creo que desde la torre No No, ya en la torre No estaba Creo que está abajo A la izquierda de la torre Uh Uh Corre, corre, corre En línea recta, eh No sé si me han pegado un tiro No me han pegado dos tiros No, no, no Uh, 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 uh Ah, madre Joder Viene, viene para acá, eh Sí, sí Y viene fuerte Es un buggy, ¿no? Y van dos, nada más Viene, viene, viene Son dos, son dos A esto lo dispensamos Son varios Son varios O sea, aquí a izquierda Dos son vados Uno muerto Otro dentro Aquí, dentro de la nave Eh, nos disparan desde el trángulo, eh Sí, sí, sí Nos tenemos que ir Espérate Hay otro detrás No, coño Es el res ¿Creéis que podré Cogerle a alguno Las medicinas? Sí, lo que nos están disparando Están disparando Son los de antes Los del buggy Listo Quedan doce, eh Al loro Tengo la groza Al dupe ¿Se ha cargado uno o sí? Sí Se lo han cargado, eh Detrás de la casa Muerto ¿Ha caído directo? Sí Muerto, muerto Cuidado que tiro una granada Bueno, no sé, gente Venga, buenas noches Tú Venga Tía, tú Nueve, eh En un circulito tan pequeño Sí Y con estas alturas Estoy cagao, vehículo Por aquí me caga vivo Buah, aquí Está la cosa Jodida No me gusta nada Uff Las casas esas Tiene que poco me gusta Ya tenía posición ¿Lejos o cerca? Está aquí cerca Más o menos A unos 60 metros Unos 100 metros 110 Está ahí justo Espera, se me está moviendo Vale Hay dos, eh 100% Se ha metido en la... Vale, lo veo Está en arriba Está en arriba Ha subido Dios Son tres Me estoy poniendo botiquín Cabeza Saco por tres Uno ahí Cuidado, eh Tomado uno Son tres Ya sabemos que nos faltan tres más Puedo saber dónde están Si tenemos suerte Están en el mismo sitio Vale, estamos en sitio Estamos en sitio, eh A la puta madre No sé si van a querer luchar, eh Me da canguelo la zona derecha Aquí Sí Bueno, por ahí me disparan Me echo para atrás Me meto adrenalina No los veo No los veo Voy a meterme booster Por si acaso No tengo chaleco, eh Una Tumbado Buenísimo Pinea, pinea Que no veo Ahí Justo ahí Está ahí detrás Me he tumbado Pero se lo van a revivir En nada Me había jodido Por lo menos Un poco Sí, lo estoy viendo Buena O sea, se lo están encontrando Se lo están encontrando Sí Pues ahora tiene Hostia, está en el zona también La putada La putada Yo desde aquí veo, eh Ico ¿Veis? Sí Se hace Se hace tirar humo, eh Me he disparado Una ahí Vale, a la izquierda He visto uno, eh Aquí Hostia, cabrón Me ha dado Dos, dos Me meto acá A curarme Me meto botiqui Que me ha metido una hostia Asagrada ¿Lo ha tirado? Bueno Sí, lo he tirado Sí Una en zona de juego Muerto Uno está tirando Uno lo he visto por aquí, ¿no? No sé No sé, yo me he tenido que mover Humo, humo, humo Sí, sí, sí Pero Vale Lo he levantado Lo he levantado, eh Estoy bajando, eh Estoy bajando Tenemos ahí a estos Lleva dos tiros Uno en el pecho Y está el otro también En mi Exacto Vale Vale, voy con granada Si queréis humo les puedo lanzar, eh Estoy tirando, estoy tirando granada ¿Se ha llevado un tiro, otro? Vale, voy a buscar posiciente Llevo tres tiros Lo ruseo Cuidado, ese Cuidado, ese Buena Toma por culo con la groza Pollito Pollito, chavales Muy buena Diseña Pollito ¿Cómo lo he ruseado? Con la groza Venga, güey